De lunes a viernes, las mejores tardes están en el trece, catorce treinta, crónicas de la tarde, analizamos la realidad junto a los mejores especialistas, a las dieciséis, corte y confección, colección veinte veinte, en el taller la exigencia es cada vez más alta, diecisiete quince, el gran premio de la cocina, los participantes sorprenden al jurado más inflexible, y a las dieciocho cuarenta y cinco, pasa palabra, seguimos jugando junto a Iván, y la diversión no para, de lunes a viernes, las mejores tardes están en el trece. Muy pronto, mamusca, mamusca, muy pronto, mamusca, mamusca, muy pronto, mamusca, 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 muy pronto por el trece. Este aplauso es para vos, que estás en casa, que estás haciendo un esfuerzo enorme. Este aplauso es para todos los que tienen que salir para que los demás no lo hagan. Este aplauso es para todos, porque en esto tenemos que estar unidos. Hoy más que nunca, quédate en casa. Nosotros te hacemos compañía. Y te pedimos que no aflojes para cuidarnos entre todos. ¡Quédate en casa! ¡Préndete al trece!